Muy buena, muy pesada Algo que, pero no es de puro adobe, como aquel que está allá al fondo, este ya tiene piedras Este, digamos que un poquito más moderno, entre ellas señores que, pues si está padre ver todo esto, pero también donde pisan y vean, ya, brindis ponguis, que no se raja Esta vez, como es un camino que no sé dónde vamos a andar, pues me traje este Ya vemos si va a ser grave el aero o no Saludos Un poco de la competencia, ¿me ves? No sé todavía, ¿qué haces con los permisos? Los permisos casi, casi cerrados ¡Suscríbete al canal! vamos a ver siempre pero muchas veces andas en el monte ¿el que no encontramos? vamos de este valle, le voy a dar una vuelta a la bici para que vean estoy hablando vamos a ver vamos a ver vamos a ver se prende acá abajo se podrían prender los durmientes y bueno con esta arena el tren no va a pintar o algo sino va pasando por un poblado, ciudad, carretera, circular calle o algo el tren si piensa que va solo ni lo oyes llegar muchos piensan que esto es mucho ruido y no el tren es eléctrico la máquina que se oye como que echa es para arrancar es la máquina de diésel pero ya más adelante ya agarra vuelo y se convierte en eléctrico a un costado del aire muy bien y es eléctrico y es eléctrico que es eléctrico es eléctrico y eléctrico y la máquina de la vida